¿Tres strikes? ¿Quién va entonces? ¿Tres strikes es ponchado? Sí. ¡Ponchada! ¡Fuera! ¿Quién sigue? Fuera. ¿Quién pertenece al equipo de Magui? Alvin. Oscar, Esteban y Magui, ¿no? Sí. Ok, entonces. Esteban. ¿Quién va a batear? Esteban. Esteban, pasas a batear. ¿Quién tira? Muy bien, dale el bate a Esteban. ¿Quién estábamos? ¿Maguién? Ok, aquí viene el tremendo bateador Esteban. Se prepara. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, el pitcher? No, no, no puede porque es burro, o sea, no. ¿Cambia el pitcher? Sí. ¿Sí? Sí, cambia. Ok. ¡Cambia! Ok. Darvin. A Darvin. 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 Ah, eso lo dije, mira qué. ¿O Darvin? Prepárate, Esteban. Ahí va. Ahí va la pelota. Darvin, el pitcher. No, no, no. No, no, no. A ver. Pero no hay que calmar a Esteban porque él... Ahí está eso, preparado. Ahí va. Dale, una, dos, tres. ¿Y eso fue? Es que veas, veas, veas. Pues no, vamos. Es uno más sucesito. Tira. Tira la pelota. Tira la pelota. Dale, dale. Te voy a dar el strike. Formal. Bateador. Ok. A ver, Doña Maga, pásese por allá para que yo pueda grabar al pitcher Darvin. Pégase allá en la esquina. Ahí va, Esteban. ¿Qué? Eso fue. ¿En serio? Strike. ¿En serio? Dos. Fue strike, ¿no? Sí, mira. ¿Sí? ¿Qué pasó, Esteban? ¿Cuánto te puso a capar eso? Y se le regresa al pitcher. Bateador, te lo juro. Bateador. ¿O el pitcher es muy bueno? Para él sí es bueno. Ok. Siguiente. Esteban, ahí va. Ponte abusado, Esteban. Ponte abusado porque si no... ¿Se salvó? Bola. Bola. ¿Por fin? Por fin. Se defiende, se defiende. Ok. Fíjame. La pelota. Devuélvele la bola al pitcher. Devuélvele la bola al pitcher. Esteban. La pelota. Muy bien. Gracias. Ahí va, ahí va. Concéntrate, ahí va. Espera que se prepare el bateador. Tío recado. Muy bien. Esteban, prepárate para tu batazo. Tío recado. Prepárate. Tío recado.